Vamos a empezar, vamos a empezar, es muy difícil, vale chavales, es muy 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 difícil hacer un tier list de este tipo, voy a poner lo que estoy seguro, voy a empezar con Rus, Rus Tier S, vale, Rus Tier S, ¿por qué pongo a Rus Tier S? Rus es muy buenas a todos, es una civilización, ahora mismo lo que voy a valorar muy positivamente de estas civilizaciones es que es una civilización muy versátil, es buena en mapas cerrados, en buena en mapas abiertos, es una civilización muy difícil de raidear por el tema de que no necesita tomar oro, la madera siempre va a tener una torre en la madera, porque es que le viene bien tener una torre en la madera, le aumenta la producción de madera un 20%, luego tiene unas facilidades tremendas a la hora de sacar un segundo o incluso un tercer TC, que estamos viendo que se está volviendo esto del tema de los TC muy meta, un feudal es muy buena, te puede sacar un montón de tropas con sus bonos de comida y de madera, además que el botín siempre se consigue nivel 2, es imposible no conseguir nivel 2, muy mala suerte hay que tener, y muchas veces incluso nivel 3, el jabalí y los ciervos le dan una cantidad de comida bestial, te puede sacar un montón de tropas en feudal, pero además aparte de un montón de arqueros, lanceros tal, es que también te puede sacar caballeros en feudal, y luego en imperial no es la mejor ahora mismo, pero no es mala, o sea, tiene los strelet, tiene las mejores spingardas, y es que incluso tiene, o sea, el taller de maquinaria ha sido más barato, tiene los arietes con la tecnología que le da un 100% más de daño, que a ver, no se usa siempre, pero es que incluso tienen bastantes recursos, tiene bastantes recursos, las cabañas de caza te dan, no se nota tampoco una barbaridad, pero bueno, te van dando orito, la puerta dorada es muy buena, te sirve para, sobre todo una cosa que pasa a los jugadores principiantes, que es el tema de que ya no es que solo ganes recursos con la puerta dorada, es que te equilibra la economía, de repente dices, ostras, me falta comida, pum, compras con la puerta dorada, es perfecta para jugadores principiantes, intermedios, ¿no? Una vez que controla la caza, que es lo más difícil, ¿vale? Los cinco primeros minutos, la caza, etcétera, etcétera, es perfecto, es una civilización muy buena, muy buena, yo ahora la pongo tieres ahora mismo. ¡Francia! Oye, en Francia ya no sé si ponen la tierra o tierbe, porque Francia es como Rus, pero peor, Francia es como Rus, pero peor, ¿vale? Todas las cosas buenas que he hablado de Rus, es que Francia, creo que le ocurre a Francia, los caballeros, ya la mayoría, la mayoría de gente sabe cómo lidiar con los caballeros reales, el hecho de que se ha abaratado la mejora del lancero a segunda edad, se ha abaratado bastante, hace que ya cuando tú envías el caballero a Raidear, el caballero real, ya tienen por lo menos un par de lanceros en edad feudal, con lo que te puede parar el ataque muy fácil. Es decir, económicamente sí, bueno, económicamente tiene esa rebaja en las tecnologías y la construcción de los campamentos madederos, etcétera, molinos más baratos y que los centros urbanos producen un poquito más rápido, pero siguen siendo mucho mejores, a mi parecer, las mejoras económicas del Rus, o sea, militarmente veo mejor al Rus, económicamente veo mejor al Rus, sí que es verdad que hay un momento, ¿no? Si consigues, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, si llegas a conseguir hacer una gran bola de caballeros reales y en tercera edad, y has subido con el instituto real y le metes linajes reales que le da más 35% de vida, esa bola es imparable, pero se tienen que dar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas a favor para que se dé esa bola. Y no es tan buena como era antes. Antes, por ejemplo, era factible pasar a segunda edad, empezar a crear caballeros y arqueros sin parar y atacar continuamente a base del enemigo. A día de hoy, con el meta actual, obligatoriamente tienes que hacer un segundo TC, en fin, Francia sí que es muy buena. En feudal tardío, o sea, en segunda edad, si se alarga la cosa y los dos os quedan en segunda edad, pero en feudal tardío es que los dos al final acabáis teniendo casi 200 de población en feudal, probablemente sea la mejor civilización ahí, pero luego va perdiendo, luego va perdiendo. Y además que Francia, y esto es muy importante, sufre mucho en mapas cerrados. No tienen en mapas cerrados, donde hemos dicho que lo mejor que tiene es esa caballería, pues en mapas cerrados, donde la caballería, los caballeros reales no pueden usarse, las bolas de caballeros reales no pueden usarse bien, pierde muchísimo. Es que incluso, no sé si ponerla en tierbe. Ahora vamos a ver, ahora vamos a comparar, pero yo la pondría en tierbe. Yo la pondría en tierbe. Realmente, alto nivel. Sí, se juega en Arabia mucho, pero es que en el resto de mapas no se puede utilizar. Es lo contrario que Rus, que es una civilización súper versátil, se puede usar en mapas abiertos, se puede usar en Arabia, en alta vista, vista alta perfectamente, pero también se puede usar en Altai. En fin, los Rus son mucho más versátiles, yo lo pongo ahí. Bueno, ingleses, vamos a ponerlo intermedio. No los veo tan, 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 tan buenos como los Rus últimamente. Podrían estar más arriba. A ver, los ingleses... Yo creo que tardan, ¿no? Tardan un poquito en... Hasta que no tienen en explotar su economía, ¿no? Y entonces cuando explotan su economía son bestiales. Ingleses A, ¿cómo lo veis? Ingleses S, muy buenas, Davos. Ingleses S, podría ser S, pero es que los veo a los Rus mejores. Veo a los Rus mejores todavía que los ingleses. Los ingleses, una vez que tienen sus granjas, es increíble la economía que sacan. Y en Imperial ya, que encima sacan oro, es la mejor civilización en Imperial. Una vez que sacan oro, una vez que los escasean, los ingleses son la mejor civilización en Imperial, sin ninguna duda. Porque no tienen escasez de oro, a diferencia de las otras civilizaciones, ¿no? Y no tienen que comerciar. Ahí en Imperial sí las pondría yo en S. En feudal, sí, bueno, tiene los arqueros, puede hacer daño. No lo sé, pero tampoco es imposible de... O sea, te puedes defender de los arqueros. En early es buena. Podría ser. Podría ser un... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamarlo A+. Vamos a llamar a esto A. A esto B+. Y a esto B. A ver. Al final va a ser un poco lo mismo, ¿no? Pero... A+, yo lo pondría aquí A+. Para que se note que la diferencia es muy, muy pequeña. Sacro Imperio. Sacro Imperio hay gente que lo pone en S. Sacro Imperio es verdad que tiene un feudal, o sea... Ahora voy a argumentar esto. ¿Por qué no lo pongo en S? ¿Por qué no lo pongo en S? La versatilidad. Es verdad que el Sacro Imperio es la leche cuando tiene la capilla de Aquis Gran Bien. Es casi imparable. Te sube a tercera súper rápido. Y te toma las reliquias. ¿Vale? ¿Qué pasa? En la toma de reliquias se puede prevenir, más o menos. Si eres más o menos habilidoso, puedes mandar ahí a un jinete para hacerle la vida imposible al monje. Puedes encerrarle la reliquia. Puedes ponerle una torre. Se puede hacer, no es imposible de parar eso. No es imposible de parar. Y luego también depende del mapa. Hay mapas, claro, hay mapas que te aparece en la capilla en una posición bestial. Pero ya no mapas en el sentido de... No, es que en Altai siempre te aparece bien y en Arabia siempre te aparece mal el mapa para poner la capilla en un lugar perfecto. No. Es que en varias generaciones de Altai te sale un sitio donde pones la capilla, pillas ciervos, pillas ovejas, pillas madera, pillas oro. Y hay otro sitio donde solo pillas oro y ovejas. En el mismo mapa de diferentes generaciones. Entonces también tiene un pequeño porcentaje de suerte, ¿no? Y bueno, por lo demás, muy bien, muy bien. Pero creo, es que lo ponían como tier S, lo ponen como imparable. No sé si ponerlo en A+, o en S. Es que estoy dudando. Estoy dudando. ¿Cómo lo veis? Por cierto, voy a tomar vuestros consejos y a base de vuestros consejos también vamos a ir haciendo esto. Mongoles, los veo bien. A ver, bueno, antes de mongoles, chinos, abasidas. Abasidas, los voy a poner en tier S, tío. Abasidas, los voy a poner en tier S por lo mismo que los ros. Son súper versátiles. Son buenos en todos los mapas. Claro, estamos aquí teniendo en cuenta todos los mapas que hay en el competitivo actual. ¿Vale? Si hiciéramos top, ¿cómo decirlo? Si hiciéramos tier list Arabia, pues esto cambiaría. Pero estamos haciendo tier list de todos los mapas. Imagínate que tú no sabes qué mapa va a salir y tienes que escoger una civilización. ¿Vale? Pues los abasidas, como los rus, son buenos en mapas cerrados. Son buenos también en mapas abiertos. ¿Por qué? Hombre, antes eran buenos en mapas cerrados y no en mapas abiertos. Pero ahora, si haces la bill order bien, te permite hacer el segundo centro urbano. Tienes el segundo centro urbano hecho antes de que el enemigo pueda hacer nada. O sea que, aunque el enemigo sea un francés, te da tiempo de sacar el segundo centro urbano sin ningún tipo de problemas. Los ingresos son buenos en todos, puede ser. Entonces, ahora lo vamos a terminar de poner esto. Yo los abasidas los veo en TDS. Además, lo he dicho, en el meta actual te pueden sacar el primer centro urbano. Incluso un segundo centro urbano extra muy rápido. Te sacan un montón de economía. Los aldeanos ya sabéis que son más baratos. O sea que luego se va haciendo muy fuerte. En feudal te puede, con esa economía en feudal, te puedes spamear un montón de tropas. Además, tiene el camello, el camello arquero, que es muy bueno. Ya sabéis que es muy caro, pero es muy bueno. Te hace buen daño. Rebaja, rebaja la... Rebaja la... El ataque de la caballería. Y es otra civilización que es muy buena en Imperial. ¿Vale? Que es muy buena en Imperial. ¿Por qué? Porque en Imperial... Es que no sé si subiera a los ingleses. El tridente inglés. Subimos a los ingleses. Subimos a los ingleses. Estas tres civilizaciones, si lo ponemos así, son las mejores. Es que en Imperial son muy buenas las tres. ¿Vale? Sobre todo en ingleses y también abasidas. ¿Qué pasa si se acaba el oro con los abasidas? Tienen los camellos, tío. Tienes una unidad... Muy buena. Muy coste eficiente de población. Porque es una unidad que... Que te ocupa uno de población. Y tiene, no sé si 200 de vida, una pasada. Tiene buen ataque. Puedes hacer 100 camellos sin ningún problema. Siempre y cuando te lo puedas permitir. Pero bueno. Te lo vas a poder permitir. Porque vas a tener un montón de granja. Vas a tener un montón de madera. Oh, te falta el oro. Bueno, no pasa nada. No cuesta oro esa unidad. Entonces en Imperial. Como te vayas a Imperial con abasidas. Pues es que los abasidas los tienes que parar en feudal. Como no los pares en feudal. Van a crecer, van a crecer, van a crecer. Y si la partida es a larga te van a machacar. Me gustaría ver una estadística de partidas ganadas. Según el tiempo. Y los abasidas estoy seguro de que son de las que más ganan. ¿No? Junto con ingleses. Que tampoco... Que lo he dicho. En los ingleses se defienden. Es que se defienden bien en Imperial. Se defienden bien en Castillo. Pueden sacar caballería pesada. Luego en Imperial también. Es que se ofienden muy bien. Vale. Ah, Francia. Yo creo que está de lo peor ahora mismo. Bueno, así preparar traders para late. Pero es que Winky. Muy buena. Es que no te hace falta tradear. Se te acaba el oro. Lógicamente, hombre. Cuando se te haya acabado el oro. Ya tienes que tener todas las mejoras hechas. La herrería, etcétera, etcétera. Ya está. Saca el camellos. Saca el camellos. Ya está. No te hace falta tradear ni nada. Muy buena Soso. La única con que se puede jugar agresivo. Con el meta actual es DTC. Es inglés. La verdad es que puede jugar agresivo-defensivo. Sí. Los arqueros ingleses. Eso con el rango que tienen. Aunque pongan una torre en la mina. Puedes dar la vuelta y atacarles del otro lado de la mina. Con su alto rango. Sí. Yo venga. Vale. Venga. Chinos. Son buenos. Vamos a poner. Yo. Mongoles. Mongoles. Lo ponemos en tierra. Vamos a ponerlo en tierra. Sí. Así. Vamos a ponerlo en esta fila más o menos. ¿No? O sea. Los mongoles es verdad que son fuertes. Pero lo pasa como a los franceses. Son fuertes en mapas abiertos. ¿Vale? Son incluso yo creo que en mapas abiertos ligeramente mejor que franceses. Son una civilización súper agresiva. Te la juegas toda una carta ¿no? Que es. Bueno. A dos cartas te la juegas en verdad. A uno. La primera carta. Que te salga bien el Tower Rush. Que te salga bien molestarle en feudal. Retrasar a la civilización que sea. Y luego en castillos vas a por todas. En castillos vas a por todas. Tienes muchas herramientas en castillos muy útiles. Las torres con espingarda. Enfrente de la base del enemigo. Tienes. Bueno. Poder hacer asedio con la infantería. Enfrente de la base del enemigo. Bueno. La producción extra con piedra. Tienes varias herramientas muy interesantes. Y si sale bien. Pues ganas la partida. Si la has metido en mucha presión. La has hecho la vida imposible. Puedes ganar la partida. Si ya está. Si no te sale bien eso. Ya la partida se va a imperial. Olvídate. Es muy difícil. Es muy difícil creo yo. Ingleses a niveles altos. Nadie los banea en torneos. Pero porque banean antes a Rush. También es verdad que están. Si banean a Rush. Están baneando a Rush todo el día. A ver. Estas dos que me quedan. No se calificarla muy bien. No juego mucho con ella. A ver. Yo creo. Deli. Deli es una gran mentira. Deli es una gran mentira. Voy a explicar por qué Deli es una gran mentira. Deli nos dicen. Desde el juego. Civilización defensiva. Mentira. No es una civilización defensiva. Es una civilización ofensiva. ¿Vale? Nos han engañado. Esto pasa mucho. En Age of Empires 3 los suecos los diseñaron como civilización defensiva. Y ahora la más ofensiva del juego. Deli es una civilización ofensiva por el mero hecho de que tiene que tomar los lugares sagrados. Por lo tanto tiene para defenderlos te hace falta un ejército. Y te hace falta. Y si tienes un ejército pues tienes que atacar. ¿Vale? Deli está muy fuerte. Deli en feudal es de las mejores. O sea te saca unidades a casco porro. Te saca sin que tú te des cuenta. Te sacan como los eruditos se pueden meter en los cuarteles y tal. Y hacer que la producción sea el doble. La madera es muy difícil que se ha caído de tapicer. Es muy 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 difícil. Pues nada. Te sacan un montón de jinetes. Te sacan un montón de lanceros. Te sacan un montón de arqueros. Además. Bueno. Su herrería ya sabéis que va investigando gratis. Al final acaban con todas las mejoras. Tienen los eruditos que encima pueden curar. En el frente de batalla. Esto se está poniendo cada vez más de moda. Llevar a los eruditos, los monjes al frente de batalla. A que curen unidades. Y se nota. Se nota que curan bastante rápido. Entonces en edad feudal es una pesadilla lidiar contra Deli. Como tienes que impedir. Bueno si se hace con un lugar sagrado. Bueno venga no pasa nada. Pero como se haga con dos lugares sagrados. Ya te va a empezar a sacar una ventaja bastante importante. Como se haga con los tres. Has perdido en feudal. Ya has perdido. Has perdido. Entonces es muy. Muy opresivo jugar contra Deli. Y luego bueno ya sabéis que en tercera edad. Pues nada. En tercera edad. Pues te puedes sacar los elefantes. Difícil. Cada vez lo mide o menos. Es una opción que existe. Pero bueno. En tercera edad simplemente. Ya está. Te saca. Te sigue sacando un montón de unidades. La añada al combo. Pues algún hombre de armas. Alguna ballesta. Algún caballero. Tal. Económicamente no suelen tener muchos aldeanos. Pero como tienen todas las tecnologías económicas investigadas por Serratis. Pues también es una pesadilla lidiar con ellos. Los castillos. No sé. En feudal y en castillo lo veo muy fuerte. Sí que es verdad que su imperial es malo. Su imperial es malo. Si ya fueran buenos en imperial lo pondremos arriba del todo. Pero es una civilización muy difícil. Muy difícil. De las que mejor feudal tienen diría yo. Y es muy difícil. Y es eso. Y tienes que pelear con ellos sí o sí. No puedes decir. Me voy. No, no, no. Como te vayas a la edad de los castillos. Se hacen dueño de todos los lugares sagrados. Y pierdes. Y luego los chinos. Los chinos ¿cómo lo ponéis? Los chinos vamos a ponerlo en Tierra Plus también. Creo sinceramente que los más débiles ahora mismo son Francis y Mongoles. Que sí que pueden hacer un buen espectáculo. Pueden, en esta opinión mía. Pueden dar un buen espectáculo en mapas abiertos. Pero es que en mapas abiertos hay muy pocos. En Vista Alta. Arabia. Ya está. Supuestamente el foso es un mapa abierto. Supuestamente. Pero es relativamente fácil cerrarte en el foso. Y Lipani supuestamente es un mapa abierto. Pero Lipani. Hay generaciones que parece eso. Polinas y valles. Y todo el resto de mapas. Altaí es un mapa cerrado. Mongolia es un mapa con un río en medio. ¿Quién más hay por ahí? ¿Qué más mapas? Decidme más mapas. Pero son todos mapas muy... Es complicado de usarlos. Sí, sí. Es verdad que es muy complicado de usar. Muy complicado. Muy, muy complicado de usar. Pero si aprendes a usarlos... Es imparable el chino. O sea, chinos... Hemos dicho que al Rus no se le puede raidear. También tienen eso. No lo hemos mencionado. Las características de estas tres civilizaciones aquí arriba. Al Rus ya hemos explicado por qué es imposible raidearle. A la básica también es imposible raidearle. Por el hecho de que tiene eso. De que te saca tres centros urbanos. Muy difícil. Tienes que... Como no vayas con cuatro arietes... Los chinos son los que están peor en estadística. Pero porque son muy difíciles de manejar. Si lo saben manejar. Yo creo que son muy buenos. Y luego los ingleses también es... Los ingleses como... Como te vayas a pelear debajo de su centro urbano. O debajo de sus... Es que en su base siempre va a tener la red de castillos. Es que son muy, muy poderosos. Son muy, muy poderosos. Y sí. Se merecen tieres. Si tenía dudas... Se me había olvidado la red de castillos. La red de castillos es bestial. Es bestial. Si eres inglés peleas siempre... Peleas siempre bajo de una torre o de un castillo. Tienes que construir torres ofensivas. Pero es que el bonus que te da pelear debajo de un castillo. Es bestial tier list de mejores civilizaciones. En competitivo. Entonces. Los chinos se unirían a estos. En el sentido de que los chinos son muy difíciles de raidear. ¿Por qué son muy difíciles de raidear? En primer lugar. Porque tienen la barbacana. En segundo lugar. Porque tienen... Tienen... Fíjate la partida de diamante y los chinos están abajo. Pero te digo una cosa. Yo he sido diamante. Yo he jugado con chinos y yo no tengo ni puta idea de jugar con los chinos. O sea... Gente... Incluso en diamante hay gente que toma... Selecciona chinos y no sabe jugar con los chinos. Muy poca gente creo que sabe jugar con los chinos. Entonces los chinos esos. O sea... Para defenderse. Tienen el... La barbacana. Tienen... Tienen las aldeas donde te vienen y te puedes refugiar. ¿Vale? No atacan. Las aldeas no atacan. Pero puedes meter diez aldeanos en la aldea. Tienen el doble TC. Es que te van a sacar el doble TC. Siempre. Siempre. Las diastías son siempre. Te lo sacan siempre. Producen un montón de economía. Y luego ya. Si meten las granjas. Apaga y vámonos. Así que yo creo que al final. Al chino. Hay que... Hay que encerrarlo. Para que no crezca. Porque es verdad. Los chinos mueren. Son víctimas de su propio éxito. Le pasa como... Como a los británicos en Age of Empire 3. ¿No? Los chinos recogen tanto alimento. Recogen... Devoran tan rápido los recursos. Que pronto necesitan expandirse. Por el mapa. Y yo creo que es ahí la debilidad que tienen. La única forma de pararlos. ¿No? También tienen los... Y luego eso. Estrategias tienen un montón. Tienen los Shugenu. Tienen los hombres de armas valleteros. Tienen los lanceros incendiarios. Si la partida los requiere. Tienen luego en Imperial. Bueno. Tienen los nidos de abejas. En Imperial tienen artilleros más... Los mejores artilleros. Otros mejores artilleros más nuevas de juego. Vale. Así que es verdad que al principio. El punto débil yo creo que es... O sea. Cuando están en su base. Son imposibles de raidear. El punto débil que pueden tener es... Oh. Se me han acabado las... Los oficiales. Bestial. ¿No? El punto débil yo creo que es eso. En plan... Oh. Se me han acabado... Se me han acabado las... Las vallas. Me tengo que ir a las vallas que están un poco más lejos. Y ahí es donde tienes que estar tú pendiente. Haberle puesto una torre. O mandarle los soldados ahí. Pero al principio son imposibles de raidear. Y te van a hacer eso. Te van a hacer las dos TC's y dinastías. Sin que tú puedas hacer nada. Son muy difíciles de manejar. Sí. Son muy muy difíciles de manejar. Pero yo creo que si se sabe manejar. Pues sí. Pero yo creo que este es el meta actual. Es un meta que... Recompensa... Un poco el juego agresivo. Compensa mucho... El juego... El juego económico. No sé si ponerlo así. Compensa mucho... El juego económico. Y bueno. Y esto puede cambiar en un mes. En dos semanas. Veremos. Construyera toda la leche. Te pueden plantar castillos ofensivos en la cara. Te pueden plantar en cuarta edad la gran muralla. Que te da un control de mapas tremendo. Son difíciles de manejar. Me están empezando... Me están entrando a ganas de jugar con los chinos ahora. Son difíciles de manejar. Pero... Pues sí. Yo más o menos estoy contento con esto. A esto lo podemos llamar SA+. No sé. Vamos a llamarlo si no S. A, B, C, D. De como se ha llamado toda la vida. Ya está. De todas formas... Con franceses puedes ganar a básidas. Con mongoles puedes ganar a ingleses. Tampoco es que hay una... Las diferencias son... Muy pocas. Muy pocas. No hay ninguna... No hay ninguna civilización que esté aquí abajo. Claro. Sí, sí, sí. El meta actual es Super TC. Hombre. ¿Por qué... ¿Por qué a Sacro Imperio y no S? Lo hemos explicado antes. Porque también el Sacro Imperio, quieras o no, depende mucho de Akis Grand. Y no en todos los mapas te sale el mejor Akis Grand posible. Hay mapas donde Akis Grand te sale un poquito regular. Bueno, ahora me cuentan esos que dará ahí. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que... Yo creo que esto, más o menos. Lo habíais pedido. No sé quién lo pidió. Pero bueno, ya tenemos un Tierly según mi opinión. Que bueno, que luego habrá otro... Vendrá otro y te hará otro. Otra opinión distinta. Quizás, mira, pondría... Rush ingleses a básidas. Sacro chinos... Daily mongoles Francia. ¿Vale? También a lo mejor soy poco objetivo. Porque mi civilización favorita es Francia. Y la veo... La veo últimamente regular. Bueno. Bueno. Con besos a los pregados sin Capilla de Akis Grand. Sí. Pero tenéis que tener en cuenta que un pregado puede potenciar como mucho a 8 aldeanos. ¿Vale? Bueno, dejamos... Nos despedimos de YouTube. Adiós, YouTube. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Larga vida al Age. Y nada, vamos ya a... A Age. En Ips 4. Es dale like.